La investigación es una investigación ampliada y compleja. Las atribuciones de la Fiscalía del Estado no solamente son en materia penal, ya que cuestiones de otra índole como es protección civil y algunas otras materias son propias de la Fiscalía. Desde luego que se estarán practicando todo este tipo de investigaciones y se practicarán los peritajes que sean necesarios. Hasta este momento se ha estado trabajando con peritajes locales y con peritajes de la propia Fiscalía, pero sin lugar a dudas de requerirse alguna participación de una pericia muy experimentada que tuviera que ser contratada en otra parte, se va a hacer. Se están investigando ahorita desde luego el tema penal. El tema penal lo dividimos en la posible responsabilidad que tenga por el delito de homicidio e intrudencial de 8 personas y 84 lesionados el conductor. Desde luego también estamos viendo otras figuras penales como la falta del deber de cuidado que se tuvo en ese tema. La propia investigación penal abarcará la posible reclamación de carácter civil, que hoy no lo permite el código penal en contra de personas morales como podría ser sin tener ahorita en este momento elementos, pero desde luego que podría ser la empresa o alguna institución de gobierno que pudiera tener responsabilidad en esto. Se va a ampliar en el sentido de la investigación penal y por otro lado en el tema de materia de protección civil también se está trabajando con periciales y con testimoniales y con todo lo que sea necesario para establecer los deberes de cuidado que debieron de verse violados o que debieron haber violado los días que lo vemos. Esta es una situación específica, es una situación muy especializada y desde luego que recorriremos a lo que sea necesario para esclarecer esto. Esta investigación poco a poco tenga la certeza de que como vayamos teniendo resultados ya debidamente confirmados y con evidencia suficiente estaremos comentándose, pero claro que si es necesario contratar inclusive empresas privadas o pedir la colaboración a otro gobierno local o gobierno extranjero lo haremos con mucho gusto de ser necesario para la investigación.